Amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un lugar muy hermoso, pues mira, aquí estamos en un río Pero también les voy a mostrar Y por aquí hay bastante hielo, como estamos temporada de helada, pues hay Como estamos en temporada de helada, pues bastante hielo, mira por acá, mira De acá empieza hasta, mira, allá arriba, mira La del cerro, mira, baja como filtra agua y entonces ahí está congelada también Y acá abajo también, mira ¿Ves? Ahora si vamos a ir hasta más allá, es que por este río está lleno de hielo Pues vamos a avanzar más allá, a ver, mira Ya mira, acá, mira, también hay bastante Y agua también está acá, heladita siempre está bien congeladita está En el agua Pero más antes era más fuerte la helada Y ahora un poco ha bajado y ya no hay mucho, mucho hielo Tremendo, gordo, ¿eh? Como le podremos alzar esto Allá está así, mira, colgaditos, como chupetes, mira, acá también Mira Vamos a bajar un pedazo Acá, mira Ah, acá más, mira Uy, no, había también Sabes, ¿qué cosas es lo que vamos a hacer? Acabo de cortar la paleta ¿Ya? Un chupete Mira, un poco agua está frío, que era así mismo Vamos a entrar Entramos al agua Pero vamos a hacer un chupete natural, ¿no? Vamos a poner Un chupete Vamos a poner un poquito de colorante Un poco colorante A ver Ya ahora sí vamos a bajar a ver qué tal Mira Mira Mmmmm 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 que duro es apenas sacamos esto porque no se puede bajar porque está muy duro y aquí por acá está el mundo con los cerros que me gustan muy bonitos rariz las mineras las mineras las mineras las mineras las mineras así es la otra vez que se la casó acá y luego nos voy a ir a buscar y nos vamos a ir a buscar y ya está aquí desde aquí mucho